Si me pides que te olvide a mí No pides que te olvide La Dios nunca mata un cariño No mata una pena, no mata un querer La Dios nunca mata un cariño No mata una pena, no mata un querer Si me pides solo mi exil Para mí, para mí Yo no puedo dejar que destrocen Dos almas que siempre no pueden vivir De mis sueños, pobre de mis sueños Cuando no me perdí por la realidad Si me pides que te olvide 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 Yo no puedo dejar que te olvide Si me pides que te olvide